Muy bien, lo habíamos anticipado, nunca es tarde para retomar los estudios, para empezar, para terminarlos y estamos aquí con Alicia Manterola, quien es directora del nucleamiento número 4 y con las alumnas Liliana, Norma y Edith. ¿Cómo les va chicas? Bienvenidas. Y hay muchas alumnas que quedaron fuera del micrófono, una cantidad impresionante. Bueno, arranquemos con Alicia, contanos. Bueno, como decías recién, la educación de adultos se constituye en una oportunidad, una oportunidad para todos aquellos que por diversos motivos no han podido completar sus estudios. Y bueno, acá los recibimos, no hacemos preguntas de por qué o qué les pasó, sino simplemente los recibimos para que se reencuentren y se den esa oportunidad, ese espacio, y sobre todo de conocer sus capacidades. Hoy más que nada en adultos se evalúan las capacidades y se buscan juntos, a partir de las capacidades, encontrar nuevos caminos y, bueno, esta oportunidad de empezar de nuevo, de gestionar una vida diferente. Yo les quisiera preguntar después, atención, al final vamos a recordar dónde funciona, inscripción y todos esos detalles, pero como acá han venido alumnas, están acá con nosotros, algunas ya conocidas, recuérdenos el nombre, por favor, y bueno, cómo se decidieron a terminar la primaria. Bueno, yo soy Liliana Ibarra y, bueno, como es, yo este año ya termino, como les había contado el año pasado, que había empezado con mucho miedo, pero, bueno, hoy en día tengo 63 añitos y ya voy a terminar. Me va muy bien, estamos trabajando muchísimo en la escuela, tenemos panadería, hemos hecho un montón de cosas. ¿Y qué sentís hoy, que ya estás ya casi egresando? ¿Qué sentís en tu interior, en tu adentro? Mucha alegría. Ya les digo, como tenía miedo, pero ese miedo se fue todo y mucha alegría. Tengo una buena maestra, tengo la directora y buenas compañeras. Hacemos un buen grupo y estamos bien, yo me siento muy bien, hemos salido a hacer un montón de actividades. ¿Te cambió la vida? Me cambió la vida. ¿En cuánto tiempo se hace la primaria un adulto? No tenemos un tiempo fijo. El tiempo lo pone el alumno, la mayoría ingresa como ella, con muchos temores, porque, bueno, obviamente vienen de un montón de fracasos. Temores, vergüenzas, supongo todo. Y de a poco descubren que, bueno, que no, y se van animando, animando a más. A veces que nos dicen, no, no queremos terminar, no estamos seguros. Bueno, el tiempo lo van poniendo, nosotros los vamos impulsando a que, no solamente que vengan a la escuela, sino que continúen y que sigan estudios superiores. Nuestro orgullo es cuando nos encontramos con alumnos que están en un secundario o en un terciario, que nos ha pasado. Así que la idea es acompañarlos y empujarlos a que continúen. Norma, contanos qué pasó en tu entorno, en tu familia, en tus amigos, ¿qué te decían? Ellos rechocho, rechocho porque yo no la pude terminar, pero no me animaba ahí porque me daba vergüenza también. Viste, era como que, bueno, cuando empecé, bueno, con el grupo, viste que te van dando confianza, la maestra espectacular y te va a dar una confianza. Entonces, como que vas aprendiendo más. Me cuesta un poco en lengua, pero, bueno, eh, pues, yo también... Ahora, en hablar no, porque te he escuchado hablar. Le digo, bueno, vamos a esperar un poquito más todavía, viste, falta. Pero yo le digo que no es tarde para nadie. Hay quien que ir, viste, y insistir y vas a ver que de a poquito vas agarrando la mano y todo y después que te ayudan. Así que es una cosa como un logro que vos lo terminás, que decís, ah, estoy terminando algo que parecía imposible, que no ibas a llegar. No, la verdad. Y se puede. Y se puede. ¿Por qué no cedí tu caso? Y mi caso también. Acelérate un poquito. Es como el de las chicas, ahí tratando de superar uno esas etapas que las fuimos perdiendo por cuestiones de la vida. Pero también encontramos un buen grupo. Yo estoy yendo al 401, donde también la ayuda de la maestra, esa contención que nos da el lugar. Y muy bueno, sí, la verdad que sí, es de a poco ir superando. ¿Qué cosa aprendieron que dijeron, no, esto, no puedo creer haberme enterado, haber aprendido esto? ¿Qué cosa? Ah, sí, yo a dividir. No sabía dividir, ¿no? No sabía. Y los ve, yo ya, ¿cómo hacen? Y no podía agarrar y quería, no, no había caso. Y ahora yo lo estoy agarrando, lo más bien. Sí, agarré facilísimo. Sí, es fácil. Una vez que lo agarré, es fácil. ¿Se acuerdan los nombres de las compañeras que quedaron y compañeros detrás de los micrófonos allá? Adriana, Soledad, Jessica, Maestra, Josefina, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, si no tienen los nombres de allá. Ezequiel, mi hijo. Ezequiel, hijo tuyo. ¿Tu hijo va con vos o se vino con María? No, él va los miércoles. Sandra. Sandra. Bien. ¿Quién era Lili, perdón? Yo soy Lili. Felicitaciones a mamá Lili, un ejemplo de superación. Besos, Sandra. Dice a casa. Ah, sí, una chica, una hija postiza. Ah, pues bien. Bien, bien. Qué lindo. Qué lindo. ¿Por qué no recordamos entonces, para el año que viene, inscripciones, los lugares donde pueden los adultos anotarse, los que no han terminado la primaria? Bien, nosotros contamos con un espacio que es la Boca Única Distrital, la BUD, la conocemos así, funciona en España 851, que ahí, bueno, van directamente. Y si no, nosotras venimos de años acostumbradas a recorrer los barrios, a ir donde está la necesidad del alumno, nosotros nos caminamos todos los barrios. España está la vuelta de la escuela 7. Donde está la escuela 2, España 851, ahí es donde está la BUD. Y después, bueno, las docentes de adultos recorremos los barrios, buscamos en las escuelas, hablamos con las instituciones, todo el año nos pasamos haciendo lo que es este trabajo territorial. Y alguien nos preguntará, bueno, ¿cuántas horas me lleva por día? Por día son 3 horas, igual, bueno, el alumno que puede ir todos los días, bienvenido y mejor para su seguimiento, pero después pueden hacerlo a distancia o de manera semipresencial, trabajamos con tareas, o sea, es muy, muy flexible como para que tengan la posibilidad de terminar la escuela primaria. Y da la sensación, digo, por lo que están contando y por lo que nosotros sabemos, que a diferencia de la escuela tradicional, donde van los chicos a hacer la primaria, acá hay un seguimiento alumno por alumno. Muy, muy cercano. Sí, sí. Docente, alumno, de acuerdo a las necesidades. No es que, digamos, el contenido se da para todos, ¿no? No, no, no. No, no, no. Justamente el enfoque ahora no es tan contenidista, sino que se tienen en cuenta las capacidades. Correcto. Y trabajamos a partir de problemáticas que surgen de los alumnos y a partir de ahí vamos trabajando a los contenidos. Qué bueno. Norma, aprendiste a cantar también. Sí. Además de dividir. También tuvimos una fiesta de Pica Pedrero, un Cerro Leone. Ah, qué parte. Tuvimos un stand de los productos que hacíamos en panadería. Ah, también hacen panadería. Sí, los miércoles tenemos panadería. Y ya hemos aprendido a hacer un montón de cosas. No probamos nada. No, bueno, vamos a ver qué traer. Bueno, gracias a todos, a las maestras, a las directores. Yo puedo hacer dos invitaciones. En realidad, el 22 de noviembre tenemos la muestra distrital que se va a hacer en la UNICEN de 14 a 18, donde vamos a participar las escuelas. ¿En el rectorado? En donde está la UNI, en Irigoyen, en el Centro Cultural. Y el 28 hacemos nuestra muestra como nucleamiento de cierre en el SIC de Movediza. Perfecto. De 14 a 16 horas. Buenísimo. Y reiteramos, las inscripciones, vayan a España 851, donde funciona la escuela número 2, ahí, España 851, todos los que quieran conocer un poco más sobre educación para adultos, educación primaria. Y también en la 713 también. Bien. Claro, porque estamos en distintos barrios. Están desparramados, pero centrados, digamos, ahí las inscripciones para no complicarla. En la VUD, exacto. Exactamente. España 851.